¿Está roto eso, eh? ¿Dónde ve? ¡Eh, déjala! ¡Déjala, hijo de puta! ¡Déjala, hijo de puta! ¡No! Me llevaré lo que más quieres en esta vida ¡No, Mayrilla! ¡Mayrilla! ¡No, por favor, te lo suplico! ¡Jueki, no, Mayrilla! ¡Ay! ¡No, por favor! ¡Draco! ¡Te la topo! ¡Te la topo, mira, sí! ¡Cualquier cosa, por favor! ¡No! ¡No! Eres un asco, vete a la mierda ¡No, por favor! ¡No, Mayrilla! ¡Aguanta! ¡Iré a por ti, vale, te lo prometo! ¡Iré a por ti, te lo prometo, Mayrilla! ¡Te lo prometo! ¡Será lo último que haga! ¡Me dejaré la vida! ¡No dejes de reír, Mayrilla! ¡Vale! Voy a ir a por ti, te lo prometo ¡No! ¡Vuelvo aquí! ¡No! ¡Mayrilla!